¿Qué te pasa? Rick, ¿qué te pasa? Yo creo que es por la luna, eh Sí, luna llena Hola ¿Alguien me explica por qué está toda la Epic House a oscuras? Y no hay absolutamente nadie Oye, Crufi, bro Eh, what the fuck Es al tío que te quería decir Joder, tampoco está ¡Hay alguien en la casa! Hola ¿Quién es este? ¿Quién estáis? Pues Ariadne y yo ¿Y quién eres tú? Pues el que lo he reto el día Ah, vale Os voy a enseñar algo rarísimo Y es que en este cristal de la casa Se ponen siempre un montón de avispas que se cuelan Y se quedan aquí en el cristal Intentando salir hasta que se mueren Que de hecho, fijaos Esta está muerta Ah, no, está medio... Está medio viva Y esta de aquí... ¡Oh! Está medio viva también Pa' adentro ahí está Normal, hazle Estaban medio tontas y han reanimado Tenemos dos avispas Y se las llevo a Adrián Por favor Y se las pongo Vale, bien, bien, bien Dale a la campanita No ¿Por? No No, no, mira A mí siempre me ha dado miedo eso de darle ¿Por qué? Que le he dicho un momento a mí Tú que no... Bro No, no, párate, párate, repasado No, no, Blake, no Para, para, ya va Lo acabo de ver, para ¡Plate, no! ¡Joder, puta! Tío Te acabo en tu puta madre, tío Se te han quedado por aquí ¡Legite a hierro! ¡En el pelo! ¡En el pelo, en el pelo! ¡En el pelo, en el pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Plex! ¡Por la grabación! ¡Qué coño haces, tío! Mira, estamos en la epic mansión Esta es la epic ha-ha-house Voy a salir como campeón Mira, él va a salir como campeón Mira, chaval Pilla mejor el micrófono Que no te escuchan ahí Hermano, es un colopón Mira, hermanito En cualquier momento Te rompo el tendón ¡Oh! No sé rapear Tampoco improvisar Pero bueno Voy a decir No me voy a rendir Esa gorra Es mía ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! Mira, ¿sabes lo que te digo? Te comes un higo Yeah, te rapeo y te lo digo Tienes cara de pepino ¡Oh! Mira, Rubi G Eres gilipollos ¡Oh! 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 Me encanta Tak Que rima riéndose, ¿sabes? O sea Rima riéndose Súper feliz Voy a quitarme la gorra Para decirte Que mejor te la pongo Ya que pelo Te falta poco ¡Oh! 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 El otro día vi por TikTok Una manera de romper piernas A tus amigos Así que probémoslo ¿Qué coño haces? ¿Te ha gustado? Lo has dado en el punto G Yo creo de las piernas ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¿Qué coño haces? Tío, que estaba con los huevos ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué coño haces! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro, me rayo! ¡Ja, ja, ja! La peor reacción de todas, tío ¡Chavales! ¡Qué estés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Justamente las doce O sea, justamente la de la noche ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Rick, ¿qué pasa? 12 de la noche Estábamos a taquillo en el sofá Y de repente Rubi se ha puesto A hacer piruetas en el suelo Yo creo que es por la luna, ¿eh? Sí, luna Pero bueno, ¿qué hacéis a la una de las mañanas en el jacuzzi? Pues nada, habláis de la novia de Jan Que la verdad es muy feo Hola, ¿es eso cierto? Sí O sea que estabais hablando de chiquillas Vale, vale Pues hagamos una cosa Os voy a hacer preguntas de YouTube Y el que pierda le habla a su cruz Vale ¿Qué youtuber que no es Willyrex va a tener un hijo? ¡Luzu! No, 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 no ¡Luzu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aaah! 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 1-0 para Adri Es el primero que llega a 3, ¿eh? De los dos canales de Willyrex ¿Cuál tiene más suscriptores? El de Minecraf No, 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 el nombre ¿Nombre del canal? Que no sé cómo se llama ¡Rebote! No, Willyrex Empate a 1 Era correcto ¿Quién tiene más suscriptores? Fernanfloo o el Rubius Adri lo levantó primero El Rubius Punto para Adrián 2-1 ¿Quién hace los mejores vídeos de todo internet? ¿Eh? MrBeast No, he dicho de todo internet A la verdad es, tío ¡La verdad es, tío! ¡No, nadie! ¡Yo! ¡Sois unos pajeros! Escribe a tu cruz ahora mismo Llevo mucho tiempo queriendo decírtelo Pero me gustas mucho Ah, sí, yo creo que la conquisto, ¿no? Está escribiendo ¡Tú a mí también! ¡Tú a mí también!